¡El mozote! ¡Nunca más! ¡El mozote! ¡Nunca más! Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestra agenda. Salieron a las calles. Gritaron consignas. Esa opción por la víctima, quien se colocó al lado del sufrimiento. Llevaron pancartas y carteles. Y recordaron a las víctimas masacradas en 1981. Son los habitantes de varias comunidades de Muerazán que exigen justicia en el caso de la masacre del mozote. Este grupo de personas se concentraron en un tramo de la carretera Ruta Militar para hacer escuchar sus demandas. Es porque en el mozote se hirió con esa masacre a toda la humanidad. Es un crimen que se llama de lesa humanidad. Se ha herido a toda la humanidad. Ya llevamos 39 años de esa masacre. Y hasta este momento el sistema judicial sistemáticamente se había venido oponiendo a enjuiciar a los culpables. Para continuar el proceso judicial exigen al gobierno de permiso de revisar los archivos militares y las actas del operativo militar que le costó la vida a cientos de salvadoreños. Esto le importa, le toca a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Nosotros en esta ocasión pues estamos planteando que tenemos que ser ciudadanos. No tenemos que ser masas. Hasta este momento nos han tenido con la cabeza gacha. Pero las víctimas del mozote siguen gritando. Y el Dios bíblico, el Dios de la Escritura, el Dios de Jesús, es el Dios que está al lado de las víctimas. Y va a actuar. Los organizadores de la marcha dijeron que se han dado pasos importantes con la coordena del ex coronel Inocente Montano, condenado por un tribunal español, encontrado culpable del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Hemos escuchado el caso, por ejemplo, del señor Inocente Montano, que ha sido, ¿verdad?, condenado por un tribunal español. Este crimen de la masacre del mozote es de lesa humanidad. Fue en otros tribunales y de hecho la Corte Interamericana de Justicia en el año 2012, ¿verdad?, dio resoluciones sobre este caso, exigiendo al Estado salvadoreño cumplir con las recomendaciones que ellos iban a dar. Por varios minutos el tráfico estuvo paralizado sobre la carretera Ruta Militar. Algunos conductores de máquinas pesadas impacientemente intentaban cruzar en medio de la protesta. Denunciamos, denunciamos públicamente. Venimos a la policía nacional. La marcha acompañaba al juez encargado de la causa del mozote, de que hoy nuevamente intentó ingresar a buscar los archivos militares, pero el acceso fue negado. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.